Espectacular choque de titanes en Lima Norte Sábado 16 de noviembre en el Guadalino Internacional La maquinaria zanjuanera del Perú Corazón sensual Versus voz y sentimiento del Perú Beto, Beto Ríos, juntos toda la noche Las damas entran aquí hasta las nueve de la noche Sábado 16 de noviembre en el Guadalino Internacional Panamericana Norte, óvalo naranjal Voz y sentimiento de Beto Ríos, frente a frente De poder a poder, a corazón sensual Exclusivos toda la noche Ambar Producciones, 25 años en tu corazón